Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la oposición y dirigente del Partido 20 Venezuela, ofreció una rueda de prensa luego de conocerse que Manuel Rosales inscribió su candidatura a las elecciones presidenciales por el partido Un Nuevo Tiempo. Machado recalcó que hicieron todos los esfuerzos para inscribir a su candidata ante el Consejo Nacional Electoral y no fue posible porque la plataforma estaba bloqueada. Asimismo, Machado recalcó que la verdadera oposición está más unida que nunca y que la candidata sigue siendo Corina Lloris. Además de Manuel Rosales, en la lista de candidatos figuran Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, José Brito, Leocenis García, Benjamín Raúceo, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Luis Ratti, Nicolás Maduro y Enrique Márquez. Y el partido Un Nuevo Tiempo publicó un comunicado en el que justificó la inscripción a última hora de Manuel Rosales como candidato a las elecciones presidenciales del venidero 28 de julio. En el escrito, la organización con fines políticos aseguró que por circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral y que algo, en lo que han sido claros y firmes, es en que la abstención no es una opción. Como partido comprometido con la ruta electoral, aún en las peores condiciones, tomamos una decisión valiente, histórica e irresponsable, dice Un Nuevo Tiempo en el comunicado. Y según información reseñada por el portal argentino Infobae, seis opositores venezolanos están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Así lo indicó el medio digital, asegurando que tuvo acceso a fuentes de la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina. De acuerdo con Infobae, que no identifica a su fuente, el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino aceptaron que los seis perseguidos ingresen a la representación diplomática en Venezuela y desde ese momento, por las leyes internacionales, quedaron bajo asilo de ese país. El medio digital identificó a cinco de los opositores, como Pedro Urrunchurtu, Magali Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, pero no ofreció el nombre del sexto. En internacionales, el puente más importante de la ciudad de Baltimore, en la costa oeste de los Estados Unidos, se derrumbó después de que un barco colisionara con él, haciendo que 20 personas y varios vehículos cayeran al agua. El Buró Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés, aseguró en rueda de prensa que lo que ocurrió en el puente Francis Scott Key no estaría asociado con un ataque terrorista. Asimismo, el gobernador de Maryland, Westmore, indicó en rueda de prensa que los hechos apuntan a un accidente y que el carguero Dalí emitió un May Day y reportó problemas con la electricidad antes de impactar con el puente y provocar su derrumbe parcial. Y el rey Carlos III, quien actualmente está siendo tratado por cáncer, asistirá el domingo a la misa de Pascua en Windsor, según anunció el Palacio de Buckingham a través de un comunicado. Carlos asistirá a la capilla de San Jorge de Windsor con la reina Camila y otros miembros de la familia real. Y el Tribunal Superior de Londres decidió aplazar su decisión sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, por lo que no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata. Según el dictamen, el tribunal ha dado al gobierno de los Estados Unidos tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sobre la protección de la libertad de expresión. Asimismo, se necesitarán garantías de que el australiano no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad. Si no se dan esas garantías, entonces se concederá autorización a Assange para recurrir, pero si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia que tendrá lugar el próximo 20 de mayo. Estados Unidos pide que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras sus explosivas revelaciones a través del portal que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer supuestos crímenes de guerra en Estados Unidos, Irak y Afganistán. Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión en los Estados Unidos. Y en deportes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, expresó su solidaridad con el jugador del Real Madrid de Vinicius Jr. Aseguró que el racismo es siempre absoluta y totalmente despreciable y rechazable y además no tiene la más mínima cabida en una sociedad como la española. El funcionario español aseguró que la lucha contra las actitudes racistas, xenófobas, antisemitas e islamófobas son minoritarias pero totalmente reprobables y que es una lucha diaria que concierne a todos los ciudadanos y al gobierno español. Y las apuestas ilegales se siguen poniendo en jaque al mundo deportivo. En medio del escándalo que salpicó a la estrella de Major League Baseball, Shohei Otani, la NBA también está investigando a John Ty Porter, jugador de los Toronto Raptors, por un escándalo de apuestas. En el caso de Porter, que es hermano del jugador de los Denver Nuggets, Michael Porter Jr., la NBA investiga irregularidades en apuestas sobre su rendimiento individual en dos partidos, el 26 de enero y el 20 de marzo. Y es que las apuestas son una amenaza constante para el deporte en los Estados Unidos. Según la asociación de apuestas de ese país, se pueden hacer apuestas deportivas de forma legal en 38 estados y el distrito de Colombia. Y el negocio es gigantesco, casi 120 mil millones de dólares se apostaron solo en 2023, lo que supuso 27.8% de incremento en comparación con 2022. Ese gigantesco volumen podría ser aún mayor si se incluyera a los dos estados más poblados de los Estados Unidos, California y Texas, en los que en este mismo momento no son legales ese tipo de apuestas, como tampoco lo son en Georgia, uno de los 10 estados con más habitantes de ese país. Y en entretenimiento, una venezolana se convirtió en la participante más joven del reality American Idol en su temporada número 22. Se trata de Camila Galaviz, de 14 años de edad, hija del ex futbolista Juan Pablo Galaviz. La jovencita audicionó frente a los jueces del programa Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan para ganarse su lugar en ese show de talentos. En su audición, Galaviz interpretó una canción de la también venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, cantó Rabia. Camila Galaviz hará su debut como participante oficial de este concurso el próximo domingo. Y tras la cancelación de la transmisión de los Globo de Oro por acusaciones de corrupción y racismo contra los antiguos organizadores, los premios firmaron un acuerdo de cinco años con una cadena de televisión estadounidense. Con lo cual, a partir del año que viene, el evento, considerado el puntapié inicial de la temporada de premios de Hollywood que cierra con los Oscars, será transmitido por CBS así como también a través de la plataforma de streaming Paramount+. Queremos escuchar tu voz 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414-119-7230 Somos tu voz El informe del 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 inform